Le enseñamos a la gente cómo cortar los niveles de azúcares. La mayoría de las dietas hacen que tú mueras de hambre, que te cortan las calorías y por lo tanto eso hace que tú finalmente desistas de tu dieta. En cambio nosotros lo que hacemos es nivelar hormonalmente tu cuerpo. Lily logró bajar 24 kilos en tres meses. La clave está en comer en porciones más pequeñas, pero sin saltarse ninguna comida. No reemplazas ninguna comida por ningún suplemento y además tú comes las cuotas necesarias de proteína, carbohidrato y grasa, que son lo necesario. Además los batidos que tiene, que son los que se hacen para cada colación de media mañana, media tarde y media noche, son de altas dosis de proteína de mucha calidad, por lo tanto tú nunca sientes hambre.